¡Aaah! 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 La que me se fue sana, en Colombia, la que baile con ganas, en Salvador, la que me se fue sana, en San, la que baile con ganas. ¡Aaah! 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 ¡Vamos a mover hombro y cadera! ¡Hombro y cadera! ¡Y sembra greción de los cueros! ¡Jordi! ¡Arredondo! ¡Suchero! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Aaah! La que baila con gana Tierra caliente La que baila con gana El salvador La que baila con gana Yo pisaba Y se embravenció En los buenos Jordi Arredondo Escúchalo Escúchalo Ya güera Ya güera Y se embravenció Ya güera Bienvenidos yажу Un время de bees Gracias por ver el video.